Anoche pedí información de Pamela Silva Conde y mis informantes, mis cucarachas de Miami. Ahí está Pamela Silva Conde, la conductora de Primer Impacto. Ella trabajaba con Bárbara Bermudo, ahora con Michelle Calván. Las dos quedaron embarazadas al mismo tiempo y ella no anunció su embarazo porque el señor que tiene al lado es el presidente de Telemundo. El hombre fuerte de NBC Telemundo. Voy a mostrar en exclusiva el pedido de divorcio en la corte de Miami de Pamela Silva Conde versus César Conde. El divorcio está en las cortes de Miami. Pero eso no es todo. Lo más grave, cuando van a hacer el acta del divorcio, hay un niño por venir y ambas partes concuerdan que no va a haber paternidad. O sea que no es su hijo, no es de César Conde. Por favor, alguien me explique. Esto es una noticia de impacto. Estaban todavía casados, o sea que ella se embarazó con otro estando casado. Él no quiere la criatura. Por favor, que alguien me explique. Todo concuerda que a partir de que nosotros soltamos la noticia es cuando empieza el trámite del divorcio, que por lo pronto no va a poder salir porque como sabemos en Miami todos los trámites están cerrados. Y Lisa, te cuento que el hombre este, bueno, César Conde es un gran ejecutivo de NBC Telemundo. Nos están viendo en Telemundo. Un saludo a toda la gente de Telemundo que nos está chequeando el programa. Y el señor Conde también. Y Pamela. Que Pamela tiene que salir a dar explicaciones. ¿Por qué se está teniendo una criatura en medio de un divorcio? Y si él no lo quiere reconocer es porque no es de él. Obviamente. ¿Se acuerdan que las dos se embarazaron? Michelle Galván, que es de Dallas, de Texas. Y Pamela Silva Conde. Pero Pamela Silva Conde, cuando Chimenolay anunció estos embarazos de impacto, no salió a hablar. ¿Por qué no salió a hablar, Elisa? Porque tiene un problema gravísimo. El marido no quiere reconocer al bebé. Fuimos el primer medio en tener el acta de divorcio que conste en actas. Vamos a verla ahí. Y el detalle más importante. Miren lo que dice ahí. Que acuerdan en ambas partes que no van a compartir, o sea, él no va a hacerse cargo de este niño que viene en camino. Ellos tienen un contrato pre-enunciar. Yo creo que tengo entendido. Y ella, algunos especularon en Miami que ella quería como con el niño tener algún billete, algo, en el divorcio. Porque ellos llevan como una separación, creo yo, no sé, no vivo en la casa de ellos. Algunos medios dicen que estaban como separados hace tiempo, ¿no? Pero según nos informan, ya llevarían más de un año separados e incluso hasta uno de ellos ya tendría un nuevo amor. Estuvo especulando también, según la opinión Mandy Friedman, dice que hay rumores de una congelación de óvulos. ¿Por qué ella usa los óvulos en el momento que se está divorciando? No concuerda con que... Si te vas a divorciar de tu marido, ¿para qué usar los óvulos? Bienvenidos a todos los óvulos.